149 aeronaves en investigación, algunas para el uso del sector público y otras para particulares, empresas privadas y empresarios que han comprado aeronaves. Pero sorprendió una publicación hoy de Infobae respecto a que está siendo investigada la provincia de Córdoba por la compra de ese helicóptero que estamos viendo en pantalla, porque es un Airbus H-145 que fue comprado por la provincia de Córdoba en 9.500.000 dólares, 9.500.000 dólares, pero lo sorprendente es que la importación se hizo a través de una triangulación, porque el helicóptero viene de Alemania y se compra a través de la empresa Airbus Chile, pero de Alemania se facturó en 8 millones, fíjense, ahí está explicado gráficamente cómo es la triangulación. El que fabrica el helicóptero es Airbus Alemania, que se lo vende, que se lo pasa a Airbus Chile por 8 millones de dólares y sorprendentemente se factura para la provincia de Córdoba, el secretario de la gobernación de Córdoba es, en 9.500.000 dólares. Hay 1.600, casi 1.600 millones de dólares de diferencia, una enorme diferencia que está siendo investigada por la justicia federal porque justamente el fiscal Tayano considera que hay justamente en este momento de tantas restricciones de reserva, una salida innecesaria de divisas, puede haber ahí una maniobra de sobrefacturación, fuentes de la gobernación citadas, como decíamos, por Infobae, aseguran que la operación fue legal, fue transparente, que eso es lo que le cobró Airbus Chile por esta aeronave que está destinada a cuestiones de seguridad, de logística, prevención de incendios, según el comunicado oficial del decreto de compra y que genera esta sospecha, digamos, está también, bueno, el remito de Infobae publica también cómo salió el precio desde Alemania, de Alemania a Chile salía 8 millones y cuando llegó a Córdoba valía 9.000 millones de dólares, insisto. 9 millones, ¿verdad? 9 millones, perdón, sí, 9 millones. La diferencia es 1.357.716 dólares entre el precio original y el precio final que se termina pagando en Córdoba. Lo que termina pagando el gobierno de la provincia de Córdoba, por eso, como decíamos, está siendo investigada esta maniobra por la justicia federal en el marco de otras investigaciones, donde hay otros gobiernos también investigados, donde hay otros empresarios investigados, pero bueno, sorprende, la provincia de Córdoba, por ahora, la única respuesta que tenemos es la que publica Infobae, que dice que la operación fue lícita, pero habrá que ver si esto también implica, porque la posible imputación de algunos funcionarios que participaron de esta maniobra, ¿no?